Cuando estoy en tu presencia Siento que no me falta nada Cuando menciono tu nombre, Señor Mi alma se llena de paz Es que en tu nombre hay poder Poder para sanar Para liberar Para hacernos descansar No dejamos de adorarte Con mi buen Señor Cuando menciono tu nombre, Señor Mi alma se llena de paz Es que en tu nombre hay poder Poder para sanar Para liberar Para hacernos descansar No dejamos de adorarte Con mi buen Señor Es que en tu nombre hay poder Poder para sanar Para liberar Para liberar Para hacernos descansar No dejamos de adorarte Con mi buen Señor Es que en tu nombre hay poder Poder para sanar Para liberar Para liberar Para liberar Para hacernos descansar No dejamos de adorarte No dejamos de adorarte Con mi buen Señor Con mi buen Señor